... Bueno, le contamos que estuvimos en Palo Santo, que han abierto el juzgado para conversar con nosotros, facilitadoras judiciales, además también de la señora jueza, que nos dio la posibilidad en esta reunión de ir mostrando el testimonio de mujeres empoderadas que se dan el tiempo necesario para ayudar a su comunidad a través justamente de esta oportunidad que brinda la justicia. Pero vamos a empezar transitando este camino, escuchando en este caso a la jueza de paz de Palo Santo, la doctora Domínguez, con la que conversamos. Yo tengo seis facilitadoras, son todas mujeres, son de distintos barrios de la localidad de Palo Santo, algunas son docentes y también son amas de casa, y son líderes de la comunidad. Ellas son integrantes de la comunidad y han sido seleccionadas por su comunidad en asambleas. Lo importante es que su trabajo es que son el nexo entre el Poder Judicial y la comunidad. Su trabajo es asesorar, acompañar y contener a los justiciables que son justamente de esta localidad. ¿Hace cuánto se implementa el sistema? Hace dos años estamos teniendo ya en esta localidad las seis facilitadoras. Así que estamos trabajando y tenemos muy buenos resultados. Estamos muy contentas por el trabajo que se hace, porque el acompañamiento, sobre todo en las cuestiones de violencia, es muy importante. Ustedes saben que nosotros acá en el juzgado no contamos con gabinete interdisciplinario, no tenemos psicólogos tampoco en esta localidad. Entonces, el trabajo que hacen ellas es, después de que se toman las medidas, contener no solo a las víctimas, sino también a su agresor. Así que el trabajo es importantísimo. Al poco tiempo de estar tratando con las víctimas y sus parejas o exparejas, nos damos cuenta de que vienen ya viviendo una situación de violencia desde su familia primigenia. Es decir, que se ha naturalizado la violencia en esa persona. Por eso es importante el trabajo que hacen los facilitadores y las facilitadoras, porque acompañan, contienen, asesoran e instruyen en sus derechos y en sus obligaciones. No solo... Yo siempre digo, va a ser muy difícil que una persona pueda reclamar sus derechos o pueda comprender cuáles son sus obligaciones si no los conoce, si desconoce totalmente cuáles son sus derechos y obligaciones. Ese es el trabajo que hacen las facilitadoras, además de contener, instruir a la población. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacen? Hace dos años que ellas están trabajando, entonces han recibido capacitación del Poder Judicial en distintos temas, en cuestiones de violencia, en cuestiones de conciliación, de mediación. Han venido desde Formosa especialistas del Poder Judicial para darles capacitaciones. Entonces, a partir de las capacitaciones que ellas han recibido, ahora se convierten en transmisoras de lo que han recibido, en transmisoras de esos conocimientos. Por eso es importante su trabajo aquí en la localidad. De un tiempo a esta parte, ¿se ven los resultados? ¿El tema de los juicios han bajado? ¿Cuántas conciliaciones han incrementado? Sí, totalmente, totalmente, porque la idea es de aminorar esa cantidad de expedientes en los juzgados y, sobre todo, de poder llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos la facultad, y ellas tienen la facultad de, además de instruir a la población, de realizar acuerdos, entonces, acuerdos civiles, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, por ejemplo, dos personas, un papá y una mamá, que se han separado recientemente y que tienen hijos, y quieren lograr un acuerdo para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones y sus responsabilidades parentales, ellas están ahí trabajando y hablando con ellos a ver cómo pueden seguir cumpliendo, a pesar de estar separados, sus obligaciones. Entonces, eso es importante, porque ya es un expediente menos para nosotros, y, además, es un conflicto menos. Lo que buscamos es que pare prevenir, ¿no es cierto?, conflictos mayores, ¿sí?, conflictos más grandes y, sobre todo, que el justiciable comprenda que hay otros modos y otros caminos para poder comunicarse que no es precisamente el conflicto, el litigio, ¿sí?, que hay otras vías de comunicación. Eso es lo que se busca también con el trabajo de las facilitadoras. ¿Qué temas son los que más están, o qué temáticas son los que más se resuelven? Las temáticas siempre son familiares, generalmente, sí. En esta localidad es muy frecuente las temáticas de familia, ¿sí?, todo lo que sea ayuda económica, derecho de comunicación con los hijos, los trámites también, trámites varios. A veces los justiciables tienen que hacer trámites en ANSES, o tienen que hacer trámites en el Tribunal de Familia, o en el Juzgado del Colorado. Entonces, ellas asesoran sobre esas cuestiones, ¿sí?, trámites varios. Y lo que más se trata es justamente el tema de la familia y también de la violencia, ¿sí? Esos son los temas más relevantes en los que están trabajando. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Hasta volvemos con más programas.